¿El inglés es esa barrera invisible que no te deja avanzar? ¿Puede que incluso además ni te guste o se te dé mal? Bueno, pues tranquila, tranquilo, porque para conseguir un título oficial de inglés solamente te hacen falta dos cosas. Número uno, aprende guiones que siempre te vayan a servir tanto para tu writing como para tu speaking en tu vida real y en tu examen. Y número dos, aprende estrategias para que tú, que eres un adulto español, puedas entender mucho mejor todo lo que escuchas y todo lo que lees. Todo esto te lo voy a contar en un intensivo 100% gratis que va a tener lugar muy pronto, así que haz clic aquí abajo y apúntate porque las plazas son limitadas. Te veo dentro.